Son los pianos en los que el maestro Rojas, autor del famoso paso doble Nerva, himno de varias generaciones de nervenses, ensayaba los primeros acordes de sus populares composiciones. El más antiguo modelo, la piazza, data del último tercio del siglo XIX, cuando la localidad minera empezaba a brillar con luz propia tras su emancipación de Zalamea. En el decola, modelo Gavó empezó a tocar siendo apenas un crío, más de 30 años después del fallecimiento del insignia compositor nervense, otro de los hijos ilustres con los que cuenta esta tierra de artistas, Javier Perrián y Granero. La familia del pianista de reconocido prestigio internacional guarda una relación muy estrecha con la de Manol Rojas a través de su mujer, la tía Ángeles, como la llamaban. Durante años, los tres pianos originarios del maestro Rojas languidecían arrumbados en los almacenes de las dependencias municipales, cubiertos de polvo, entre todo tipo de cachivaches obsoletos a merced de las polillas. Ahora, tras un laborioso proceso de restauración, se exponen para orgullo de nervenses en el gran coloso de la cultura local, el Teatro Victoria, junto a más de un centenar de obras pictóricas pertenecientes a la colección de certámenes de pintura al aire libre. Tanto el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, como su concejal de cultura, Isidoro Durán, y el padre de Javier Perrián, el pianista con mayor proyección internacional que ha tenido la localidad minera en toda su historia, llamado algún día a dar nombre al coloso de la cultura nervense, donde se expone ahora los pianos de Rojas, han mostrado su plena satisfacción tras el proceso de restauración por el que han pasado los tres pianos. Piezas de indudable valor para el patrimonio cultural de esta tierra de artistas. Y apuestan por la afinación de, al menos, uno de ellos para que Perrianes pueda reencontrarse con ellos casi 40 años después. Ha sido un proyecto de toda la legislatura. Yo siempre, cuando entraba en el teatro y veía, me daba la sensación de que les faltaba algo, ¿no? Lo veía un poco desangelado. Y desde el minuto uno nos pusimos a trabajar por intentar adornarlo. En Nerva hay muchas cosas que pueden embellecer cualquier edificio. Y yo creo que a esto nos remitimos. No hemos tenido que tirar de nada. Con recursos propios tenemos aquí más de 100 cuadros, una exposición ya permanente de más de 100 cuadros. Y tenemos esta maravilla que está en proceso, que todavía no está terminada, pero ya estaba para enseñarlo. Y yo creo que merece la pena que la gente de Nerva conozca porque es su patrimonio, eso es suyo. Y entonces yo me siento muy orgulloso de que esto se pueda visitar. Oye, ¿qué nos puede contar usted de la historia de estos tres pianos que tenemos aquí, del maestro Rojas? Hombre, la verdad, como de la historia de cada una de las piezas en concreto es complicada porque Nerva Rojas ya murió en el 53, hace bastantes años. No nos han llegado testimonios. Pero vaya, ahora por ejemplo, el padre de Javier Perriane nos ha estado comentando que el piano de cola ese que se ha puesto, Orgabó, fue en el primero que tocó Javier Perriane. Entonces, pues yo, estas cosas que nos estamos enterando ahora. Entonces, el trabajo de investigación, el trabajo histórico, el trabajo de buscar referencias y datos, yo creo que es lo que tenemos ahora por delante y poder darle contexto a estas piezas que son únicas, son únicas. Tú te pones a ver cualquier marca de estos pianos y se venden en el mercado a unos precios exorbitados porque ya no estamos hablando de un instrumento musical, estamos hablando de algo más que eso. Bueno, ¿cómo ha sido el proceso de restauración? ¿Qué se ha hecho? ¿Cómo se ha llevado a cabo? Porque creo que han sido por técnicos municipales del propio ayuntamiento. Sí, 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 el proceso ha sido de más de un año. Nosotros, en uno de los locales que tienen ayuntamientos, que tiene cosas que se acumulan de cultura y demás, yo, pues, un día visitando, buscando otra cosa, veo los pianos y digo, y se me ocurrió, digo, estos pianos estarían, porque en tiempos hubo un proyecto de habilitar una casa-museo de maestros rojas. Yo, sinceramente, viendo lo que había allí, no le veía yo mucho sentido a eso porque, bueno, los pianos sí son visitables y a lo mejor las bicicletas sí las restaura, pero estaba todo muy deteriorado y era difícil poner eso en pie. Pero, digo, tenemos un sitio magnífico aquí al lado, que esto le quedaría, además tiene todo el sentido del mundo, porque es un teatro donde hay música, estos son los pianos, yo creo que a cualquier persona de Nerva le pregunta dónde podría estar Viano, en el teatro. Pues, entonces, se me ocurrió, digo, el problema de esto será restaurarlo, pero, bueno, mira por dónde Andrés, que estaba trabajando con nosotros en el museo, se lo comento y le digo, Andrés, esto, esto, claro, Viano estaba lleno de orificios, de carcomas, de polillas, de, en fin, y nos planteamos empezar a investigar a Andrés Bárbar, al que, desde luego, le tengo que dar mil gracias, porque esto no se hace, esto no es un trabajo, yo tengo fotos de Navidades, de Semana Santa, de Domingos, de Puentes, esto la he dedicado, es un proyecto en el que tú te implicas personalmente, ¿no? De hecho, ha llegado hasta tal nivel de que ha buscado, él ha buscado partituras, ha buscado la historia de cada una de las piezas del piano, o sea, que va mucho más allá de esto, ¿no? Bueno, durante, ahora me lo decía la mujer, dice que cuando se pone con un trabajo de esto, le absorbe, ¿no? Y esto ha sido una empresa que, yo, impulsándola y él en la mano de obra, pues, yo creo que hemos conseguido llevarla a buen puerto, ¿no? Ahora me estaba diciendo Juan Barba también, que ha sido concejal de cultura, digo, al final ha conseguido un proyecto que muchos hemos peleado por él. Bueno, pues, me veo con esa satisfacción, de que, por lo menos, ya que estás en un sitio, un tiempo, pues, si consigue, si consigue alguna cosa de estas, yo creo que ha merecido la pena estos cuatro años. Viendo esto, ya después podremos ver dónde lo ponemos, cómo lo hacemos, porque tenemos otro proyecto al respecto del teatro, que no lo voy a desvelar, porque, pero bueno, yo creo que hay que avanzar y hay que mejorar y hay que darle sentido a las cosas. Y nosotros tenemos mucha historia, tenemos que poner en valor. Y, pues, esto yo creo que emocionalmente para la gente de Nerva va a ser importante. Y cuando venga el verano y cuando venga la gente a visitarnos y no sé cuánto, esto va a ser una visita obligada. Entonces, pues, con eso yo creo que ya el trabajo que hemos hecho ha merecido la pena. Oiga, estamos ante piezas museísticas, verdaderamente. ¿Esto merecerá la pena, al final, para poder tocar música? ¿O se va a quedar como pieza museística, que es lo que verdaderamente tenemos hoy aquí? Todo dependerá de lo que nos cueste, ¿no? Vamos a pedir presupuesto. Por lo menos a mí me gustaría, aunque fuera el de cola, el piano de cola, el gabó este, mi sueño sería que el día que se inaugurara esto, que lo hiciera Javier Perriano y que tocara Javier Perriano ese piano al final. Entonces, eso sería, yo creo que sería darle el ardabonazo a esto, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, de momento, los precios son bastante caros, ¿no? Porque no estamos hablando de un piano, de cambiar una cuerda o de afinarlo. Estamos cambiando, de prácticamente revisar todo el mecanismo, porque son muchos años, o sea, a su libro verdaderío y esto, las cuerdas se extensan, los mecanismos se estropean. Pero bueno, yo creo que se puede invertir dinero en cosas de cultura y yo creo que esto merece la pena. Creo que merece la pena. Habrá que buscarlo, habrá que pelearlo, habrá que implicar a otras instituciones que nos puedan echar un cable para esto. Yo creo que merece la pena, al menos uno. A mí sí me gustaría. A mí sí me gustaría. Pero, entre tanto, que disfruten los narvenses de lo que tenemos aquí. Sí, además son piezas únicas, porque tú te pones a ver en internet las marcas. Esto es un piano alemán de 1875, ¿no? Aquel es un piano de un argentino que, temporalmente, pasó por Sevilla y montó una fábrica de pianos, un luthier de estos argentinos, montó una fábrica de pianos, en los pianos piazza estos, y durante unos años estuvo fabricando pianos hasta que se volvió a Argentina, ¿no? Y es uno de los... Estos eran los pianos que tenía el maestro Rojas para enseñar, los que tenían su estudio para enseñar a los niños, a los jóvenes, a los cuantos, que iban así, y bueno, y aquel era, su piano de cola, el piano donde él ha compuesto el Paso de la Nerva, donde ha compuesto el Ocho, donde ha compuesto toda su gran obra, ¿no? Y hoy lo tenemos, lo podemos disfrutar, por lo menos estéticamente. Bueno, contigo Perianes, no necesitas presentación. Yo creo que debe de ser una de las personas más felices que haya aquí después de ver lo que estamos viendo. Hoy tengo un recuerdo especialísimo con el piano donde había empezado, porque al principio no nos atrevíamos a desembolsar un dinero, de comprar un piano, y bueno, y si el niño luego no sigue o se aburre, entonces la tía Ángel, la mujer del maestro Rojas, dice, veníse a casa, veníse al estudio, y que el niño aquí empiece a ver si le gusta o no le gusta, o a ver si sigue. Y ya cuando, vamos, hizo bastantes horas de este colín, precisamente este colín, pues ya decidimos comprarle un piano, y aquí empezó su tarea de música. ¿Qué recuerdas entonces? Hombre, recuerdos extraordinarios. Recuerdos que no se olviden. ¿Y qué te parece que se haya restaurado estas maravillas, estas tres maravillas que tenemos aquí? Que no esperaba que el piano hoy estuviera abierto, porque yo creo y digo, bueno, lo han restaurado y unos muebles, ahora mismo lo que es la maquinaria, cualquiera sabe cómo estará. No, pero está ahí, no, está ahí que se puede ver, y en fin, que están bien, yo creo que ha hecho un trabajo grandísimo, tiene que hacer un trabajo inmenso, porque estaban apolillados, estaban en malas condiciones, y ahora mismo cualquiera que lo vea, pues no puede decir cómo estaba, me ha enseñado este hombre cómo empezó su trabajo, y desde luego se ve que ha hecho un trabajazo enorme. Bueno, dice que van a intentar restaurarlo para poder tocar, afinarlo bien, y que tendrá que ser tu hijo el que lo inaugure, eso ya sería ponerle la guinda a todo esto. Ojalá se pudiera preparar para decir, vamos a tocar aunque sea una cosita, pero que menos que el pasodoble, que precisamente en ese piano se fraguó. Muy bien, efectivamente. Bueno, y no solamente el pasodoble, tantas composiciones como hizo... Voy arrastrando caenas, en fin, una cantidad de cosas tan bonitas como tiene el maestro Rojas, que son preciosas, y ojalá se pudieran tocar precisamente en el piano que él decía que era su hijo. Ahí te he traído un niño, y aquí estaba el niño. Bueno, a ver si lo vemos y lo podemos disfrutar. Gracias, Diego. Muchas gracias. Bueno, alcalde, qué satisfacción para el pueblo de Nerva ver lo que estamos viendo hoy aquí. Bueno, pues la verdad es que sí. Para mí es una gran alegría poder volver a ver restaurado los tres pianos que tenía en propiedad el Ayuntamiento de Nerva, que eran del maestro Rojas. Es una de nuestras señas de identidad, y bueno, pues ha sido un proyecto también hecho con medios propios del Ayuntamiento, con un empleado de la Fundación Vázquez Díaz, que es el que se ha dedicado a un cuerpo y alma en muchísimos ratos de su propio tiempo. A conseguir que algo que estaba absolutamente deteriorado, pues vuelva a lucir como luz. Oiga, ha adelantado el concejal de Cultura, que quizás el próximo que entre debería de continuar con esa restauración para poderse tocar. Incluso ha sugerido el nombre de Javier Periane para poder tocar donde empezó a tocar, porque hoy lo ha desvelado su propio padre, ¿no? ¿Usted ve eso factible? ¿Eso se podría hacer? La verdad es que ha sido una sorpresa porque no lo sabíamos, y ha sido Diego Periane el que nos ha dicho que ahí es donde empezó a tocar Javier Periane, con lo cual, pues imagínese la satisfacción personal que tengo ahora mismo de que, bueno, de que al final hemos concluido un proyecto en su primera fase para que al final lo que teníamos en mente, pues va a venir absolutamente encajado, porque lo que tenemos en mente, evidentemente, es la primera restauración ha sido la caja, ha sido el mueble. Lo que queda ahora, hay algunos que están peores de los tres, hay uno que tiene todas las teclas sueltas, no sería muy complicado, es lo que es el tema de las cuerdas del piano y todo lo que es el aparato sonoro del piano. Está en mente, por supuesto, está en mente, y para esto pues vamos a buscar también patrocinadores en la próxima legislatura porque esto tiene que continuar, es decir, yo estoy empeñado en que nuestras señas de identidad se rescaten y esta es una de ellas, tener restaurados los pianos del Maestro Rojas y si puede ser, que nuestro fin de proyecto sería que lo viniera a inaugurar formalmente Javier Periane y va a ser el piano donde empezó él a tocar. Yo creo que el proyecto es un proyecto bonito, que es un proyecto que nos va a dar a nosotros, a este pueblo, pues un empujón hacia de verdad para recuperar lo que es nuestra historia, nuestro patrimonio y bueno, pues, ¿por qué no? Al igual, pues, vamos a también a proponer un cambio de nombre del teatro a Teatro Javier Periane. Eso será muy, muy pronto en cuanto empiece la próxima legislatura y yo, por supuesto, estaré al frente de esto y ocupándome personalmente como he hecho también hasta ahora. Muy bien. Por lo pronto que disfruten los nervenses y sobre todo los que vienen en el verano que se van a llevar una sorpresa cuando vengan. Bueno, pues, la verdad es que yo invito hoy a todo el mundo a que pase por aquí a ver los pianos, lo hemos expuesto para eso, para que todo el mundo, coincidiendo con la fiesta de la primavera, que va a haber bastante afluencia de gente, pueda observar, pues, son estas magníficas, son joyas de la música, porque, bueno, el piano que tenemos ahí justo detrás, el más pequeño, es del último tercio del siglo XIX. Bueno, pues, la verdad es que prácticamente es la historia del pueblo. Es decir, tiene la edad de la historia de nuestro pueblo y, pues, eso, la verdad es que es una gran satisfacción el poder recuperar estas, de verdad, señas de identidad de lo que era Nerva y de lo que queremos que sean ellos. Una de las estancias más admiradas de la Residencia Familiar de Rojas, así que en la calle San Bartolomé, fue su estudio, un espacio donde el arte estaba presente en muy diversas maneras, tanto a través de la piepiesiatura y las partituras musicales, como la de los pianos que presidían su lugar de trabajo, piezas clave en la composición de sus más famosas creaciones, Nerva, Campanilleros, Aroche, Casino del Centro, Voy Arrastrando Caenas, Rosa de los Vientos y Un Largo Cétera. El piano Gavó es de fabricación francesa. La compañía encargada de fabricarlos se fundó en 1847 en París. Andrés Farba, encargado de esta primera fase de restauración, en cuenta cómo en su momento fue uno de los tres grandes fabricantes de pianos de Francia. En cuanto a los otros dos, se trata de sendos pianos modelos La Piazza, de tipo vertical, fabricados en Sevilla. Uno de los modelos presenta 15 cuerdas simples, 14 dobles y entorchadas, y el resto triples y sin entorchar.